El señor Manny, y hoy vengo a averiguar cuánto las personas saben acerca de la minería. Hola, yo soy el señor Manny, y hoy vengo a preguntarte algo. ¿Qué? ¿Tú qué sabes lo acerca de la minería? ¿La minería? Oye, esa es la novela, la que estaban presentando, la que salió hace como un mes, ¿no? ¿Novela? Sí, la que actuaron Pedro y Juan y otros, no sé. ¿Tú? ¿Estás hablando en serio? ¿Minería? No, 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 esto está muy mal. ¿Sabes qué? Te voy a mostrar qué es la minería. Vamos. ¿Sabes qué? Te voy a mostrar qué es la minería. Vamos. Espacio, por favor. Les voy a mostrar qué es la minería. Hola muchachos. Hoy les quiero presentar a mi novia Jen y a mí, porque hoy estamos sufriendo un año de estar juntos y decidimos celebrarlo con una cena romántica donde la minería juega un papel muy importante para hacer este día realidad. Como ustedes se dan cuenta, tomar un café, textear, es cosa de todos los días. Lo que ustedes no saben es que por el celular donde mi novia me está texteando, está hecho de materiales que provienen de la minería, como el estaño, el tangusteno, el tantalio y el oro. También le tengo una sorpresa a mi novia, le quiero comprar una joya, la cuela está hecha totalmente de oro y el oro es el metal más caro de la minería. Aquí está mi hermosa novia, alistándose para la cena que tenemos esta noche. Ella está usando maquillaje, el cual contiene minerales como mica, caolín, calcita y óxido de hierro, los cuales son colorantes más importantes para el maquillaje. ¡Oh! ¡Qué bonito es el amor! Esta cena romántica va a ser posible gracias a todos esos pequeños detalles, como lo son el candelabro, los cubiertos, los platos, el destapacorchos y la sal. Todos estos detalles que hacen que esta cena sea mágica provienen de la minería. ¿Para mí? ¡Sí! ¡Wow! ¡Sí! ¿Lo lo hablo? ¡Sí, hábelo! ¿En serio? ¡Sí! ¿Ahora sí entiendes qué es la minería? ¡Sí! ¡Ahora lo entiendo todo!